Los virus son microorganismos de muchas formas, tamaños y tipos de material genético. Sin embargo, poseen varias características comunes. La presencia del material genético, que conserva la información necesaria para crear más copias de sí mismos. Y un conjunto de proteínas que les permiten ingresar a las células que infectan y reproducirse exitosamente. Es importante subrayar que, a diferencia de otros organismos biológicos, carecen de la capacidad de generar energía y sintetizar sus propias proteínas, por lo que requieren parasitar una célula que lleve a cabo estas funciones. Precisamente la falta de estos componentes, que son comunes a todos los demás organismos, hace que el origen de los virus sea incierto. La falta de procesos metabólicos que les permita generar energía ha dado lugar al debate sobre si los virus están vivos o no, aunque es indudable que son capaces de reproducirse y evolucionar. Actualmente, existen tres hipótesis sobre el origen de los virus. La hipótesis progresiva, que propone que los virus se originaron a partir de material genético que adquirió la capacidad de moverse de un organismo a uno. Algunos elementos genéticos conocidos como transposones son capaces de moverse de un lugar a otro del genoma de un organismo y se piensa que la incorporación de proteínas que protegieran a este transposón pudo haber permitido que alguno de estos elementos se convirtieran en virus. La segunda hipótesis, la hipótesis regresiva, supone que los virus se originaron por un proceso de pérdida. Ese proceso se ha observado en algunas bacterias que son patogénicas, las cuales han perdido partes de su genoma y requieren del organismo al que infectan para completar su ciclo de vida. Una pérdida de elementos parecida pero mucho más extrema podría haber dado lugar a los virus. Finalmente, la hipótesis de los virus primero propone que los virus aparecieron antes que las células, es decir, anteceden al origen de la vida, y adquirieron la capacidad de infectar células muy poco después de que éstas aparecieran. No existe un consenso entre los científicos sobre cuál hipótesis es la correcta. Y la gran diversidad de los virus que existen se podría explicar si los virus que conocemos hubieran tenido orígenes diferentes mediante mecanismos distintos. ¡Gracias! ¡Gracias!